La justicia algún día llegará. Por favor, yo necesito justicia. Buenas tardes. Comenzamos el programa, así que vamos de inmediato con los titulares de Alto al Crimen. Ahora, en busca de justicia. Asegura que el exceso de confianza la llevaron a realizar un préstamo de dinero que hasta el momento no le cancelan. Pero ella implica a otras personas en todo este asunto. La deuda. El espacio donde son escuchados los vecinos y los alcaldes. En esta edición, Lurigancho Chocica. A más de 300 días de la nueva gestión en Habla la Calle. Así comienza. Alto al Crimen. En busca de justicia. Agradecimiento a la muralla. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal, tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto al Crimen. Empezamos el programa presentando nuestra secuencia en busca de justicia donde venimos tratando todas sus denuncias. En esta edición trataremos el caso de Katherine Andrea Alcázar Lauren, quien denuncia haber realizado un préstamo que le ha causado un serio problema económico. Ella asegura que si bien entregó su dinero a una persona, implica en todo este asunto a otras personas. Conozcamos los detalles de la deuda. Esta es la historia de la señorita Katherine Andrea Alcázar Lauren, quien denuncia haber realizado un préstamo que hasta el momento no ha sido cancelado, causándole un serio problema económico. Todo empieza en mayo del año pasado, inicios de mayo, donde yo asisto al cumpleaños de quien en ese entonces era mi amiga, Alexandra Marquina. Entonces me invita a su fiesta de cumpleaños y en esa fiesta estaba tocando un DJ que le pregunta en esa misma noche a Alexandra cómo me llamo, cuáles son mis rezos. Ella se lo da sin consultarme y es así como este chico se contacta conmigo a la semana y me empieza a conversar. Yo no le hago caso al principio, sin embargo, como decía ser amigo de Alexandra y todo eso, empezamos a intercambiar palabras. Y poco a poco es así como se gana mi amistad. Entonces empezamos ya a frecuentarnos, a salir en grupo y me presenta ya pasando los meses a César Rebasa, que es tío de su expareja de Edgar Vances, este chico DJ. Que es, trabaja actualmente en Radio Onda Cero. Y me presenta César, dice que trabaja con, ya viene trabajando con él hace muchos años. Y pues ahora necesitan hacer una inversión para un negocio que tiene también junto a Alexis Marquina, que es hermano de Alexandra. Entonces, yo a Alexis lo conocía desde antes también, desde antes de ir al cumpleaños de Alexandra, había ido a su boda de Alexandra y ahí también estaba toda su familia. Entonces, yo no dudé en ningún momento porque ya los conocía, ya conocía a la familia Marquina. Y debido a esta confianza, esta amistad que se llegó a dar con Edgar, es que yo confío y le doy el dinero a César Rebasa. Le doy un monto que saco de mi tarjeta y hasta la fecha, después de un año, un poco más, no me devuelve el dinero. Pero ¿a cuánto asciende el monto de dinero que asegura la señorita Katherine Andrea Alcázar Lauren que le adeudan? El monto que yo saco de mi tarjeta de crédito es 27.600, 20 soles que se quedó el banco por trámites, intereses y le transfiero finalmente 27.580 a César Rebasa. Pasaron varios meses donde sí estuvo cumpliendo el pago que él se había comprometido a hacerme y luego me pide 10.000 soles más. Como él estaba cumpliendo hasta ese momento, pues yo no dudé tampoco y le di 10.000 soles más en efectivo. Esa sí que suma 37.580, el total que César Rebasa no me paga hasta ahora. Si bien Katherine Andrea Alcázar Lauren le entregó el dinero al señor Julio César Rebasa Ibero, ella vincula en toda esta deuda a otras dos personas. De verdad que no tengo palabras para explicar todo lo que puedo sentir en este momento debido a estas personas que me están haciendo tanto daño. Porque me siento engañada, me siento estafada. Edgar se contactó conmigo. Yo ya no sé si esto fue planeado desde la fiesta en que Alexandra me invitó, porque Alexandra sabía muy bien dónde yo trabajaba, cuánto ganaba, cuáles eran mis movimientos. Y yo no sé si finalmente ellos están acostumbrados a trabajar de esa manera, porque no soy la única persona estafada o que ha dado su dinero y hasta ahora no se lo devuelven. Hay dos personas más con las que yo tengo comunicación. Intercambiando información nos damos cuenta que es la misma modalidad. Y hay personas que no les devuelven su dinero después de un año, después de dos años. Entonces, ¿cómo creo yo que estas personas están involucradas entre sí? Porque Edgar me presenta a César. César me dice que es amigo de Alexis Marquina, que trabajan con él. Y los tres trabajaban juntos en tiempos de pandemia. Eso fue lo que me dijeron ellos, que trabajaban con la empresa de Alexis Peruferias, porque Alexis es el dueño de esa empresa. Y que ellos trabajaban con varias municipalidades, con varios gobiernos regionales. Y incluso me mostraron órdenes de servicio que ellos tenían y con las que habían trabajado anteriormente. Entonces, con todo eso yo confié. Yo dije, bueno, ellos son socios, trabajan juntos, trabajan de años, no les va mal. Y bueno, me dijeron que, incluso lo puedo mostrar en los chats de WhatsApp que tengo, me mostraron una orden de servicio que tenían que completar una gran suma de dinero y que estaban pidiendo prestado por aquí y por acá para poder completar y cumplir con ese pedido que les habían hecho. Entonces, confíe en ellos y prácticamente se ve clara en lo mismo. Ante toda esta situación, donde como evidencia existen varias conversaciones de WhatsApp, Katherine Andrea Alcázar Lauren asegura haber intentado tener comunicación con los mencionados, obteniendo las siguientes respuestas. Edgar Vanzes, que es conocido como DJ Vanz, me dice que yo a él no le entregué el dinero directamente y que no tiene nada que ver. Yo le reclamo de que por culpa de él es que estoy metida en esto, porque él me presentó a César, a quien yo sí le di el dinero directamente. Y Edgar me dice que él no tiene nada que ver, que no lo meta, que no lo llame, que no lo moleste. Y, por ejemplo, hasta hace poco ya no me contesta las llamadas, nada. Lo llamo a César Rebaza y me dice que está esperando de que Alexis le pague el dinero que ellos invirtieron para poder pagarme a mí. O sea, César no me va a devolver el dinero si es que Alexis no le paga primero lo que ellos invirtieron en el negocio que hicieron. Y Alexis Marquina dice que no tiene nada que ver conmigo porque yo no le di dinero a él. Sin embargo, hace unos meses nos reunimos personalmente, porque Alexis Marquina me citó en un grifo, me citó y me dijo que a pesar de que yo no le había dado el dinero, él se comprometía a pagarme a mí antes de finalizar el mes de junio de este año. Cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. Yo le pregunté y le dije, ¿no? Tengo una grabación incluso de esa conversación. Donde le repito y le digo, ¿pero si yo no te he dado el dinero, tú aún así me lo vas a pagar? Y me dice sí porque yo ya quiero salir de este tema. Muchas personas me buscan, y me lo dijo así textualmente, textualmente hay más de 15 personas que me buscan y preguntándome y reclamándome por su dinero y yo no tengo nada que ver en eso. Pero como yo te conozco, voy a ponerte en mi prioridad. Yo te voy a devolver ese dinero a pesar de que tú no me hayas entregado nada. Eso fue lo que me dijo. La conversación a la que hace referencia con el señor Alexis Marquina Fortini, y como lo ha asegurado, Katherine Andrea Alcázar Lauren está grabada y ella la tiene como una de las evidencias ante todo lo ocurrido. Pero además, lo que llama la atención son algunos detalles que Katherine Andrea Alcázar Lauren ha ido tomando en cuenta cuando se desata todo este problema. Nos reunimos nosotros en Plaza San Miguel. Yo en ese entonces, si bien es cierto, había salido ya en grupo con César Rebaza, porque yo siento que ese fue el plan que Edgar tenía. Primero hacernos amigos, que salgamos a fiestas, a reuniones, y luego pedirme el dinero. Entonces, salimos a cenar una noche en Plaza San Miguel, y es ahí donde Edgar me dice, César va a venir para explicarte cómo es este negocio. Yo en ese entonces tenía muchos gastos por temas de salud muy delicados, y me pareció una propuesta bastante atractiva, bastante interesante, pero yo no sabía ningún tema legal. Yo no sabía que de los intereses que ellos me tenían que dar, ellos me propusieron que me iban a dar el 13% mensual de lo que yo les había prestado, de los que yo les iba a prestar. En ese entonces les presté los 27.500, y ellos me iban a dar como un interés de 13% mensual, hasta que me devolvieran el total del dinero que les prestaba. Entonces, Edgar estuvo siempre a mi costado, para que yo entendiera lo que César me explicaba, cómo iba a ser el movimiento, el proceso, cómo yo tenía que comunicarme con el banco, para que me puedan dar la disposición en efectivo. Yo nunca había antes solicitado tal cantidad de dinero a un banco, y lo hice por ellos, lo hice por la confianza que yo tenía hacia Edgar. Y me siento traicionada, me siento burlada, me siento como una tonta. En la actualidad, Katherine Andrea Alcázar Lauren asegura que continúa pagando esa deuda, que supera los 37.000 soles, y ninguno de los mencionados le responde por ese dinero. Yo siento que entre ellos se pelotean, entre ellos echan la culpa, y a las finales todos se desconocen, nadie me da razón de mi dinero. No es poco dinero, la verdad que yo he gastado todos mis ahorros en poder pagar mes a mes la tarjeta de crédito, pagar los 10.000 soles que había dado, y nadie me da razón. Nadie me da razón. Si yo no los llamo, si yo no les escribo, ellos tampoco lo hacen conmigo. Ante esta grave denuncia, buscamos comunicarnos con cada uno de los mencionados para que den su versión. Con el primero que logramos comunicarnos fue con el señor Edgar Vance Sosa, quien dijo lo siguiente. A mí no me han dado ningún dinero, amigo. Pero señalan que ella te conoció a ti primero, y tú le hiciste el contacto con el señor César Rebasa. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? A César Rebasa. Por eso queríamos saber por la conversión. Sí, yo lo conozco. Sí, lo conozco yo a César Rebasa. Sí, me dicen que hubo una reunión en Plaza San Miguel, y que tú estuviste presente, y que tú escuchaste todo el tema del préstamo del dinero para ese negocio que le planteaste. Claro, es como que cualquier amigo, ¿no? Dice, no, para ganar dinero, bueno, no, era un préstamo, y era por una inversión que en ese tiempo el señor César Rebasa tenía, ¿no? Y luego creo que le ha pagado intereses, pero luego ya hasta ahorita... El señor César Rebasa tiene varias denuncias, amigo. O sea, ¿la culpa para ti la tiene el señor César Rebasa? Claro, porque yo no recibí nada, y el señor César Rebasa me dijo que necesitaba una inversión, y yo le di a conocer a ella, le dije, mira, este, ¿cómo se llama...? Él está buscando, ¿cómo se llama plata para invertir? Porque el señor César Rebasa mostraba, este, ¿cómo se llama órdenes de compra? Para que tenía palestado. Entonces, bueno, entonces le dijo, no, hazme un préstamo, se te va a dar mensualmente. Yo sí sé, o sea, yo sé de todo lo que usted me dice, yo lo sé. Ahora que después, este, ¿cómo se llama...? Ha habido bastantes problemas, han aparecido un montón de personas que él les debe. Yo también tengo una denuncia contra el señor César Rebasa. ¿En tu caso qué pasó? ¿También te estafó con dinero? ¿O qué pasó? Sí, o sea, también se le prestó dinero, el reclamarle, él me amenazó. Hay una denuncia en la comisaría de San Miguel. ¿Ya? ¿Y cuánto dinero le prestaste? Yo le he dado un promedio de... Tengo varios vouchers también, ya desde el año 2021, más o menos. ¿Aproximadamente cuánto dinero? ¿Aproximadamente cuánto dinero? Unos 50.000 soles, más o menos. ¿Y no te ha pagado tampoco? No, no, y por eso te digo. Y también lo he denunciado porque me han ido a pegar con dos personas más. Yo, hasta el último, he querido que se le pague. Hay un socio de él que se llama Alexis Marquina, que a él también se le ha dado la plata. O sea, César Rebasa le da a esta persona el dinero, supuestamente, ¿no? Bueno, yo no sé, pero esa es la versión que él da. Entonces, yo justamente en el mes de abril, mayo, no me acuerdo la fecha exacta, pero ahí la tengo, ella se reunió con el tal Alexis Marquina y él dijo que iba a hacerse cargo de la deuda. Y ella lo sabe, o sea, ella sabe. Si ella me está a mí poniendo como si yo hubiese recibido una plata, ella debe tener pruebas, ¿no? Si no, bueno, yo también actuaré de la misma forma, ¿no? De calumnia, ¿no? Porque yo no he recibido ningún dinero. Yo sí soy consciente que le dije, ¿no? Pero en ningún momento yo no he recibido ningún solde de ese dinero, amigo. O sea, tú no vas a ser una víctima más del señor César Rebasa. Claro, claro, víctima no solamente del señor César Rebasa, ahí también está el señor Alexis Marquina. El señor Marquina es el que va a pagar. Se comprometió a pagar a 15 días del mes de mayo y hasta ahorita no paga. Y yo le sigo mandando mensajes al señor Marquina. Le sigo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se le va a pagar? Porque hasta donde yo sé, ese señor también le debe plata al señor César Rebasa. Y de ahí parte todo. Yo también estoy endeudado. Lamentablemente por todo esto, estoy en Infocor. Tengo deudas en todos los bancos. Usted puede revisar. Si usted tiene mis nombres, usted puede ingresar con mi N.I. En la zona también estoy fregado. Yo también tengo un montón de problemas por el señor César Rebasa y el señor Alexis Marquina. Con lo dicho por el señor César Edgar Vances Sosa, nos comunicamos con el señor Julio César Rebasa Vivero, quien también se defendió de las acusaciones. Yo lo he metido a trabajar con una empresa que se llama Elifelio, que era el exocentivo. Sí, hasta el día de hoy fue un tema de que tengo que firmar una conciliación con él y lo sigo haciendo largo, lo sigo haciendo largo. Y supuestamente el día de ayer me pidió de nuevo la conciliación que quería que estén ahí con el tema del compromiso para pagarle a las terceras personas involucradas. Y aparte también me hicieron un nuevo cronograma. Yo tengo ya redactado el acto de conciliación donde la primera puerta tenía que haberla votado el 15 de julio. La segunda cuota es el 31 de agosto. Y hasta el día de hoy uno termina de firmar y que agarra de esa cosa y de esa cosa y lamentablemente lo sigo haciendo largo. Claro, o sea, ¿a usted le debe el dinero el señor Alexis Marquina? Sí, un montón de cosas. Pero entiendo, o sea, el señor Alexis Marquina le puede deber a usted, pero usted le debe a la señorita Alcázar. Entonces, ella está en medio de toda esta deuda. En realidad, el que está en medio soy yo, porque yo a raíz de eso, a raíz de este problema, no termino de solucionarlo. Porque yo, una, por trabajar con el señor Alexis Marquina, a mí me han extorsionado, servió a mi familia, servió a mi trabajo. Como bien, tengo yo un tema legal que estoy viendo contra los extorsionadores que me van con la inscripción. Es todo un grupo, todo un tema. Mente que ha pensado cuentas, a la que se le pagó cuatro veces más de la que se le ha pagado. O sea, esto es un problema de ganar. Todo eso a raíz de que la señora Alexis Marquina no me paga y no me devuelve la plata. Como le digo, yo tengo prevenciones que estábamos en tema de firmar el acta de continuación. Desde junio de la misma señora Larga, la señorita Alcázar de Liria, que en todo momento ha sabido que el dinero que ella invirtió, me dio, fue para pagarle a... Para pagarle, no, perdón, para darle a la señora Alexis Marquina para una u otra cosa. La señora Alexis Marquina pide para todos. Para pagar, ¿cómo se llama esto? Para pagar su plan, para pagar una cosa, otra cosa, para todo. Yo tengo un listado, yo tengo un listado de todos los abonos que le he hecho la señora Marquina, desde el 2020 hasta el 2020. El hecho de todos los montos difíciles. O sea, es un problema de ganar. Y aparte, tengo un listado de lo que la gente que me viene sorcionando a mí, que a raíz de eso, al igual que la señorita, había otra gente que le puso plata. Y, en vez de esperarnos, con mi familia, mis hijos estaban matriculados este año en un colegio que me hicieron en particular en Lima, estuvieron sacando al colegio, mandando a la provincia. Mi mamá se tuvo que mudar, mi hermana se tuvo que mudar, mi hermano se tuvo que mudar, porque este grupo de funcionadores comenzaron a ir ya directamente a la familia. Y ya comenzó a ser un problema mucho más grande. Lo entiendo en ese sentido, señor Rebaza, pero ¿cómo queda la señorita Alcázar? Ella ha quedado con 37.000 soles aproximadamente de deuda. A ver, a la señorita Alcázar, cuando ella, cuando comenzamos a trabajar, ahí es que se le estaba pagando en la mano. Todo el problema es, a raíz del no pago del señor Marquina. Y yo en ningún momento he dicho que a la señorita Alcázar no se le va a pagar. Yo estoy solamente de dos, claro. Yo le digo, yo te voy a pagar hasta el último centavo, pero de esta vez, por favor, tocaré el dinero de ahí, porque de verdad yo he presionado. No, o sea, no es que yo me quedando en la vida de rico y nada. O sea, yo estoy arruinado. Yo soy odontólogo de profesión, no puedo ir al profesorio por las mismas amenazas y excepciones. Entonces, lo que hago en el día a día es hacer taxis para poder juntar algo de dinero que se comience a costar, pues, de una u otra vez, sustentar eso a muy aparte de ver el tema legal, que tampoco es de gracia. Yo, el compromiso con la minería, lo tengo. Yo no tengo ningún problema en recuperar el dinero y abonarle a ella. Por eso es que yo estoy detrás de la conciencia, porque es el único medio donde yo puedo sacar dinero. Claro, entonces, ¿la responsabilidad de todo este problema directamente de quién es? De el señor Marquina. Directamente porque él... A mí me gustaría enseñarle absolutamente todas las pruebas para que usted se dé cuenta. En el chat nomás se da cuenta de cuándo me viene que no, que mi mamá, que no, que mi hija, que mi esposa se enfermó, que el perro, que mi mamá. Y una escuela. Yo estoy con abogado y con el abogado se le ha citado un montón de veces hasta para la conciliación. A mi abogado le he dejado plantado hasta cuatro veces. Moncitas confirmadas y nada. Y la que larga, y la que larga, y la que larga. Finalmente, nos comunicamos por teléfono con el señor Alexis Marquina Fortini, pero no atendió nuestras llamadas, así que le escribimos por WhatsApp. Estas comunicaciones empezaron el 8 de septiembre, donde nos dijo que estaba enterado de la deuda que tiene el señor Rebasa con la señorita Katherine Andrea Alcázar Lauren, ya que él mismo se entrevistó con ella para que le contara, ya que desconoce dónde fue a parar su dinero. No existe depósito o transferencia a su persona o empresa luego de que la señorita entregara ese dinero al señor Rebasa. El día lunes me puedo reunir con ustedes, no tengo ningún problema, a partir de las 2 de la tarde. Luego nos escribió manifestando que no podía por la tarde, que nos llamaría plan de 4 de la tarde para coordinar para el día de mañana. Días después nos volvió a escribir, señalando para el día viernes por la tarde. Casi cerrando ese mes, envió un mensaje indicando que no podía el día de hoy, coordinaré el tema que es de su interés. Después de varias semanas, le volvimos a escribir para poder cerrar el tema. En el mensaje le señalamos que hemos sostenido varias comunicaciones por WhatsApp, solicitándole una entrevista ante la denuncia de la señorita Katherine Alcázar. Le informamos que ya estamos por cerrar el informe del caso, por lo que solicitamos nuevamente una entrevista para que pueda dar su versión o en todo caso, puede enviarnos una carta simple o notarial donde deje en claro su posición frente a esta denuncia. Le reiteramos que ya hemos entrevistado a los señores Edgar Vances y César Rebasa. Luego de este mensaje, lo llevamos por teléfono varias veces, sin obtener respuesta. Pero igual, Alto al Crimen tiene las puertas abiertas para escuchar sus descargos, ya que los otros entrevistados lo están responsabilizando por la deuda. Aunque en su primer mensaje de WhatsApp manifestó desconocer a dónde fue a parar ese dinero, ya que no existe depósito o transferencia a su persona o empresa, luego de que la señorita entregara el dinero al señor Rebasa. Al momento, la señorita Catherine Andrea Alcázar Lauren ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, sindicando a Alexis Marquina Fortini, Edgar Luis Fernando Vances Sosa y Julio César Rebasa Vivero. La Fiscalía iniciará las investigaciones ya que, como evidencias, existen vouchers, movimientos bancarios, conversaciones por WhatsApp y un audio que fue grabado por la señorita Catherine Andrea Alcázar Lauren. Todos estos medios probatorios permitirán establecer responsabilidades por esta denuncia que ha causado una deuda que la denunciante viene asumiendo. Como se señala en el informe, la señorita Catherine Andrea Alcázar Lauren ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público. La Fiscalía será quien determine las responsabilidades, pero además, para nosotros es importante conocer la versión del señor Alexis Marquina Fortini. Alto el crimen tiene las puertas abiertas para que se puedan dar sus descargos sobre este problema. Nosotros estaremos atentos a lo que ocurra en este caso. Llegó nuestra primera pausa, pero al volver. El espacio donde son escuchados los vecinos y los alcaldes. En esta edición, Lurigancho Chocica a más de 300 días de la nueva gestión en Habla la Calle. Gracias a la red Claro 5G y Alto el Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto el Crimen. Los vecinos y las autoridades locales necesitan ser escuchadas. No con la intención de buscar el enfrentamiento, sino con el fin de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a cada distrito. Por eso, esta semana estuvimos en el distrito de Lurigancho, Chosica, donde recogimos la palabra de sus habitantes y su alcalde a más de 300 días de su gestión. Lo que vamos a ver es la evaluación de la población y de la misma autoridad. ¡Vamos! Con Habla la Calle. Habla la Calle. ¡Vamos! ¡Vamos! El tiempo ha transcurrido y la secuencia Habla la Calle ha llegado hasta el distrito de Lurigancho, Chosica para evaluar la gestión de su alcalde, quien tiene más de 300 días de gestión. ¡Vamos! ¡H qu paso! ¡Huévete! ¡Que triste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justamente la semana pasada ha habido un enfrentamiento entre chicos de mal vivir, que se han enfrentado a los serenajes y a la policía. Pero igual la policía de Serenajo, ¿hay presencia? Hay presencia, pero como usted ve, la policía no hay muchos efectivos y no tiene mucha logística. Acá la comisaría de Chuchica solo tiene un patrullero que pueda rondar, que pueda hacer su patrullaje. Y motos también hay uno o dos motos nada más. Entonces no hay logística para que pueda combatir esto, la delincuencia. ¿Qué le pediría usted al alcalde? Que trabaje en patrullaje integrado y cuando sea un patrullaje que también vaya a fiscalización, porque a veces hay motos también que no tienen documentos, que manejan menores de edad. ¿Las mototaxis se refiere? Claro, las mototaxis. No hay una fiscalización como debe ser, ¿no? Entonces son ellos los que a veces cometen los delitos, manejan en estado de debilidad o fumados. No todos, obviamente, ¿no? Siempre hay un grupo que se dedica a las cosas malas, ¿no? Entonces debería haber más seguridad, más un patrullaje articulado y más prevención también. Van más de 300 días de la gestión del alcalde. ¿Cómo va el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Qué cosas faltan? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad que me brindan. Personalmente lo veo excelente la función que viene cumpliendo el alcalde, a pesar que tiene poco tiempo en su mandato. Va muy bien, más que nada en cuestión de seguridad, porque creo que Chosica, la Vía del Sol, es la zona más segura por el momento. O sea, ¿no está presente usted en este gerenado de la policía, de bastante patrullaje? Excelente, porque también veo que a la zona donde yo radico, ¿no?, donde yo vivo, tenemos siempre la, como se llama, la visita de los serenos en forma permanente. Entonces, por ese lado, también le felicito al señor alcalde, y aparte, el Burbu Maestre ha implantado un aplicativo que nos favorece. Por ese lado, yo le felicito y le agradezco también, un aplicativo que se llama Alerta Chosica. Entonces, en cualquier momento, nosotros activamos el aplicativo y llegamos, tenemos la visita de los serenos. Si bien la seguridad ha mejorado, ¿qué cosa falta por hacer en Chosica? ¿Qué le recomendaría o qué le pediría usted al alcalde? En este caso, el alcalde tiene que hacer un trabajo articulado con la policía, ¿no?, y aparte con las juntas vicinales, ¿no? Y ese sería uno de los que hago una petición muy especial al señor alcalde, porque las juntas vicinales son ojos seguidos de la policía y coordinando con el gobierno local. Van más de 300 días de la gestión del alcalde. ¿Cómo ve el distrito? ¿Ha mejorado o qué cosa falta? Mire, como dirigente del asentamiento humano San Antonio, de repente le puedo relatar lo que se refiere a mi zona. Efectivamente, el alcalde está haciendo todos los esfuerzos. Por ejemplo, le doy un dato. En la quebrada de San Antonio, que es una quebrada donde se desliza mucho huaico, caen muchos huaicos, no habíamos sido considerados por reconstrucción con cambio. Sin embargo, el alcalde convocó a una marcha y en esa marcha nos hicimos presentes muchos vecinos, dirigentes, etc. Y eso ha hecho que el gobierno responda. También el alcalde, para el caso de San Antonio, ya inició la limpieza de las mallas geodinámicas con presupuesto propio. Entonces, creemos que él está haciendo el esfuerzo. Respecto, por ejemplo, a lo que es seguridad ciudadana, ha implementado el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana consiste en un aplicativo en el celular, en el móvil, donde uno aprieta en un momento de repente de peligro e inmediatamente aparece en este serenazo. Puedo dar fe de que eso está comprobado, porque tengo amistades que la han hecho y efectivamente ha llegado el serenazo. Si bien hay esas mejoras que usted dice en el tema de la prevención de huaico, la seguridad, pero ¿qué cosa falta para mejorar Chorzica? Todavía falta tiempo de la gestión y hay mucho por hacer. Es real lo que usted dice. Por ejemplo, más articulación, más coordinación con la policía, con la Policía Nacional. Y algo que es importante y que involucra al pueblo, las juntas vecinales. Las juntas vecinales son importantes en un pueblo porque ¿quién más está cerca de los problemas que los mismos vecinos? Y también por ahí invocar a los vecinos que se involucren, porque a veces hay indiferencia. Esto genera... no podemos enfrentar la delincuencia. Como que cada uno vive en su mundo. Exacto, usted lo ha dicho. Cada uno vive en su mundo y no es así. No vivimos en islas pequeñas, no. Somos un grupo humano que tenemos que coordinar para defendernos. Bueno, muy buenos días ante todo. Bueno, mire, la gestión del alcalde a mi parecer es favorable. Veo que se está trabajando con diferentes directivas de diferentes pueblos de San Antonio, ¿no? Anexos a San Antonio. Por ejemplo, yo soy poblador de San Antonio, del barrio de San Antonio. Bueno, ya empezaron con la limpieza de la parte alta, la zona del Hueico, que estábamos pidiendo con bastante anticipación. ¿Qué es lo que más preocupa a ustedes? Lo que más preocupa es porque es una zona de Hueico. Entonces, muy contentos porque ya se empezó con ese trabajo. ¿La seguridad cómo va? ¿El tema de pistas y veredas, la limpieza? Bueno, en pistas y veredas todavía no hay ningún trabajo de parte de la ciudad, pero ya se ha pedido. Esperemos que le den trámite y también hay muros de contención también en la parte de Boje Concordia, que también se ha pedido. Y está ya en camino a hacerse, ¿no? Ya está en proceso para el próximo año. Este año creo que la municipalidad se está centrando más en lo que es limpieza de cauces de Hueico. Entonces, entendemos también eso por el fenómeno del niño que se va a venir. En temas de seguridad, por ejemplo, con Serenago, tenemos ahorita ya el botón de alerta Chosica, que es una app que todos los pobladores de Chosica lo deben usar en sus celulares, que es muy buena, ¿no? Ya lo he comprobado y sí funciona. Puedes llamar a la ambulancia, policía, Serenago, ante cualquier emergencia, ¿no? Y creo que eso no está siendo muy difundido en los pobladores de Chosica, pero va a ser una herramienta bastante importante, ya que toda la gente está con la tecnología. Ahora, ¿no? A nadie le falta un celular en el bolsillo o que pueda hacer una llamada de emergencia en cualquier momento. Son más de 300 días en el cargo del alcalde. ¿Cómo ves el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Qué cosas faltan? Bueno, en lo que es el alcalde, sí ha mejorado bastante, ha hecho muchas cosas buenas. Están con obras, con la seguridad en la parte de San Antonio, también ha mejorado bastante. ¿No da bastante patrullaje en Serenago en la policía? Sí, Serenago bastante patrullaje, bueno, en Poz de Concordia, ¿no? En San Antonio, que ahorita están también con esos de la seguridad, bastante por los niños. Y sí, está trabajando muy bien, ¿no? Se le agradece, ¿verdad? La gestión bastante por su labor que están haciendo, muy buen labor. Bueno, si hay esos avances o mejoras, como tú señalas, pero ¿qué falta por hacer en el distrito? ¿Todavía faltan tiempo en la gestión? ¿Qué hay que mejorar? ¿Pistas y veredas u otras cosas? Sí, bueno, en lo que se tiene que mejorar son en las pistas, ¿no? En algunos lados, porque ya se está avanzando también con las pistas nuevas. Hay obras también que están firmándose ya para que puedan hacer las pistas, las veredas. Bueno, solamente, no, le falta solamente en esa parte, en esa parte le faltan un poquito pistas. ¿Cómo ves? ¿El distrito ha mejorado? ¿Qué cosa falta? Bueno, vamos avanzando. Como dirigente también de la parte de Ñaña, en la parte baja, vemos mayor visibilidad de la municipalidad en muchas áreas, en fiscalización, en serenazgo, en temas de áreas verdes, vamos mejorando en ese tiempo. Lo que rescato es que se tiene bastante comunicación con los dirigentes, y eso quiere decir que se tiene comunicación con los vecinos. O sea, hay contacto del alcalde con los vecinos, lo que está escuchando. Correcto. Esa es esa cosa que no ocurría antes o... Se tenía, pero no tan con esa magnitud que se tiene ahora, ¿no? Hay una coordinación, los gerentes, los subgerentes están al tanto con la población, en este caso con los dirigentes, muy al tanto de los trabajos, en este caso con la prevención que se está viendo con lo que se nos viene, el fenómeno del niño. Ya hemos empezado con las lluvias y estamos empezando los trabajos para ese tema, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que falta por hacer o qué recomendación le harías al alcalde? Bueno, quizás de la propia municipalidad no depende todo. Sabemos que mucho se gestiona con el gobierno central, quizás para prevenir el tema de los huaycos, ¿no? Yo sé que hay trabajos que se vienen realizando, en concordancia con la municipalidad y Lima, y también el gobierno central, pero hay algunas quebradas que han quedado olvidadas, ¿no? Y ese es un punto que hay que trabajar para rescatar y no tener daños materiales ni vida. En estos más de 300 días, hemos avanzado realmente en el tema del equipamiento para que mediante este equipamiento, como me refiero al tema de lo que es motorizados, cámaras de biovigilancia, lo que ha significado es un gran apoyo al contingente que tenemos de serenazgos. Tenemos cerca de 600 serenazgos y el gran apoyo justamente es el uso de las tecnologías. En ese aspecto hemos avanzado realmente, ¿por qué? Porque tenemos 33 cámaras de videovigilancia de las 34 operativas, más cerca de 25 cámaras de otras instituciones privadas, ¿no? O también asentamientos que tienen sus propias cámaras de videovigilancia y que le hemos insertado al sistema de monitoreo y por lo tanto tendríamos ya mayor cobertura en poder determinar justamente sitios donde hay alta vulnerabilidad, hay zonas también de mucha incidencia en el tema de la inseguridad. Me refiero al robo, mano armada, robo en las casas, robo en las calles, ¿no? Entonces, esa incidencia, por ejemplo, se ha reducido y también hemos avanzado realmente en un trabajo conjuntamente con la empresa privada porque queremos también que la empresa privada también sus cámaras de videovigilancia y sus vigilantes formen parte de nuestro contingente para poder garantizar en esas zonas justamente donde hay más comercio reducir justamente las incidencias de robo porque también en el tema de riesgo de desastre también estamos instalando cámaras de videovigilancia y sistema de alerta temprana. Entonces, esto va de la mano. Ambos van de la mano. Cuando monitoreamos el tema de lo que es el tema de la seguridad para Chosica, para la población, también tenemos que ver el tema de la seguridad ante riesgo de desastre porque las cámaras sirven para ambas cosas. Entonces, estamos haciendo un trabajo integral, más conjunto, no separado. Apenas empezamos la gestión, comenzamos con la emergencia. O sea, el fenómeno de Yaku golpeó duramente a Chosica. Se activaron más quebradas que antes. 21 quebradas y algo más. Y la activación era cada dos días. Huayco, tras huayco, tras huayco, tras huayco. Y nosotros, lo importante aquí es que el uriancho de Chosica está más preparado que otros distritos. ¿Por qué? Porque ya contamos barreras dinámicas. Barreras dinámicas son una especie de atrapahuaycos, una especie de mallas, que son mallas bien implementadas, bien incrustadas en las quebradas y que permite atrapar los huaycos. Solamente todas las rocas se atrapan y solamente pasa agua. Entonces, esas barreras dinámicas son 22 barreras que nos han servido bastante y han atrapado huaycos. No ha permitido que llegue todo ese cúmulo de material a la carretera central. Sí pasó en una quebrada como es Chacrazana, donde hubo una paralización cerca de tres horas. Pero ya, Chosica, en menos de tres horas hemos limpiado la carretera central. El uriancho de Chosica está adelantado, pero eso sí, no bajamos la guardia, porque dicen que va a ser severo este niño global, porque se va a juntar también con el fenómeno del niño que empieza en el mes de enero, febrero. Porque en Chosica siempre ha habido huaycos fuertes a partir de febrero, marzo, abril. Intensos, intensas lluvias. Entonces, esperemos que eso no se dé. Estamos trabajando, tenemos un lema que es muy importante, que es Chosica no espera, se prepara ante el niño global. Y ese lema, le estamos trabajando en todos lados, sensibilizando a la población con las brigadas de emergencia que están instaladas en cada quebrada y también en las riberias del río Rimac, el río Huaycoloro. Estamos trabajando intensamente con la población y desde ya también nuestro sistema de alerta temprana funciona al 100%. Y también hace poco hemos firmado un convenio con el Banco Intermercado de Desarrollo. Se ha instalado la única, el único sistema de alerta temprana con cámaras de vigilancia en la que puedes ver en tiempo real y también con un zoom de alta intensidad que permite ver hasta de noche los huaycos. Entonces, realmente es una herramienta muy importante que estamos avanzando y tenemos un sistema, una base de datos de las quebradas y estamos trabajando justamente en un gran proyecto de inversión pública para poder monitorear no solamente los huaycos, los peligros inminentes como Calle de Rocas, después del río Rimac. Vecinos, ustedes tienen conocimiento en principio de mis acciones como alcalde, el equipo que hemos conformado de gerentes, los regidores, todos trabajando en equipo, porque en cada sesión de consejo siempre estamos aprobando aspectos positivos para la población con respecto al tema de enfrentar a la emergencia, al año global, de enfrentar también la ejecución de obras importantes porque realmente en Chosica nos queda solamente poco tiempo para ejecutar obras porque generalmente hay lluvias intensas a partir de diciembre hasta el mes de abril inclusive. Entonces, nos queda poco tiempo para ejecutar obras y es así que nosotros estamos trabajando conjuntamente con el gobierno central en el tema de enfrentar al año global. Muy aparte, las obras de infraestructura que se han aprobado en el presupuesto participativo y otros por gestión, las estamos sacando adelante. Y en cuanto a mi compromiso por el tema del agua, ya mis plantas compactas, las tres plantas compactas, ya los tres proyectos ya existen, ya estamos canalizando ante el gobierno central, son más de cerca de 40 millones de soles de inversiones y el próximo año tendríamos ya trabajando ya en la construcción de estas plantas para darle agua potable a la población porque Chosica no tiene agua potable, Chosica no tiene más cobertura de agua, solamente tiene tres veces a la semana de agua y agua no tratada, agua contaminada y desde ya mi compromiso es justamente darle agua, más horas de agua potable a la población con esas plantas compactas. Sobre todo en la parte alta de San Antonio que va a beneficiar a San Antonio, a Nicolás de Pérola, a San Miguel de Pedregal, Sierra Limeña, también la zona de Moyo Pampa y la Libertad. Estamos trabajando en garantizar justamente ese gran proyecto de las plantas compactas. Y lo otro, estamos también trabajando en la construcción de puentes, puentes que nos van a permitir en época de emergencia evacuar a la población y evacuar también a unidades de transporte vehículos menores porque realmente aquí nos quedamos atrapados. Si no tenemos los puentes tanto que conecten Moyo Pampa con la Ronda, que conecte bien también en el centro de Chosica, puente de papelera, que esté reforzado ese puente de papelera, el puente de caracol que está justamente, que conecta con la anuncia de la canduta y la margen izquierda que se requiere también reforzar y construir otro puente, también la zona de Girasoles, también otro puente que conecte justamente con Ñaña. Entonces, tenemos que trabajar justamente en eso y estamos trabajando con los puentes de inversión pública y también los puentes que se van a construir en la zona de Huaycoloro. Entonces, tenemos una gran cantidad de proyectos importantes y estamos canalizando a nivel del gobierno central, a nivel del gobierno regional que es Lima Metropolitana y también nosotros como gobierno local con nuestro presupuesto que es poco, pero sí estamos haciendo los expedientes técnicos para poder gestionarlos ante el gobierno central y también cumplir con nuestros compromisos que hemos asumido justamente en época de campaña y también, sobre todo, que estamos rindiendo cuenta. A los 100 días hemos rindido cuenta. A los 5 meses hemos rindido cuenta. A los 9 meses nuevamente hemos rindido cuenta. No, mejor dicho, a los 10 meses. Entonces, estamos rindiendo cuenta y aclarando siempre las cuentas a la población. La población está bien y bien informada de que estamos trabajando para darle mejor calidad de vida a la población, sobre todo, en reactivar la economía. y bien informada. ¡Gracias! La próxima semana estaremos en otro distrito escuchando a los vecinos y a su alcalde. Permanezca atento y siéntase libre para expresarse ante nuestras cámaras. ¡Nos tenemos que ir a la pausa! Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Descarga por tu seguridad la aplicación de Alto al Crimen en Google Play y próximamente en App Store. Además, puedes escanearlo a través del QR que aparecerá durante todo el programa. Somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia. Somos Alto al Crimen. El tiempo nos ha ganado. Hemos llegado al final del programa que como saben es un nuevo formato de Alto al Crimen que ahora está en busca de justicia. Aquí las denuncias no quedan en una simple muestra. La puerta giratoria se acabó. Nosotros estaremos detrás de todos los casos que buscan la inmediata reacción de los operadores de justicia. Ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias por nuestras redes sociales y por el aplicativo de Alto al Crimen por donde estamos recibiendo sus casos a nivel nacional. Nos reencontramos el próximo domingo. Recuerde muy bien a la una de la tarde. Continúe disfrutando de la programación de Willax Televisión. Cuídense mucho. Chao. Agradecimiento a la muralla.